si cubrirían las vacunas que van a estar disponibles las nuevas variantes que han surgido en otros países. Bueno, eso tampoco lo sabemos con certeza hasta el momento. Lo que sabemos es que algunas variantes que han emergido, por ejemplo, la variante sudafricana, ha tenido un comportamiento distinto frente a alguna vacuna, particularmente frente a la de AstraZeneca, y es probable que la emergencia de variantes, sobre todo estas variantes que generan preocupación, que si se vuelven exitosas y tienen una dispersión más importante, planteen un desafío para las vacunas. En ese sentido, lo que se dice también es que probablemente las nuevas plataformas vacunales, particularmente las plataformas de ARN mensajero, sean muy útiles en esa situación, porque probablemente introducir los cambios genéticos en el ARN mensajero para generar vacunas efectivas contra esas variantes sea un proceso relativamente más fácil del punto de vista tecnológico, y por lo tanto nos auguran la posibilidad de que, aunque las vacunas actuales sean poco efectivas contra las variantes, en el futuro podamos tener rápidamente vacunas efectivas contra esas variantes. En realidad, las variantes que más nos preocupan hoy, y que son una amenaza real en el Uruguay, son las variantes que están circulando en Brasil y que se están diseminando, y sin duda creo que la pregunta es oportuna desde ese punto de vista, y esa es en principio lo que podemos decir hasta este momento. Gracias por ver el video.